¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos en la página de Más Recuerdos Iracundos y estamos justamente en la ciudad de Paso de los Toros en Uruguay con un gran amigo, un gran iracundómano, Josulino Uidir quien, bueno, agradecido por su hospitalidad y sobre todo por la invitación a visitar este lugar nos va a contar acerca de los recuerdos acerca de los iracundos y bueno, se va a presentar Ante todo, muy buenas noches Bueno, muy buenas noches para todos Agradezco la visita de este amigo Víctor Hugo Azañero que el año pasado lo invité para que viniera a Paso de los Toros para conocer y contarles un poquito Mi historia es breve, pero tuve la gran suerte de haberlo conocido a los iracundos a los seis originales, a Eduardo Franco, al Bocha Franco, a Juano, a Bosco, a Febro, a Burles Tuve la suerte de estar con ellos en los bailes ¿En qué año viniste por primera vez o qué recitales tuviste? Bueno, primera vez que los vi los encontré en Durazno, en el Estadio Cerrado Ernesto de León que tenían un toque y luego a la noche, ese mismo día, estaban en un baile en el Club Centro Unión ¿Qué año seríamos? El año más o menos 79, 80 más o menos Yo vivía en Sarandí Grande y me avisaron y me vine Bueno, llegué antes que ellos, por supuesto, al club y bueno, estuve con ellos, me presenté y luego ellos, antes del toque, estaban sentados en una cafetería que había en la esquina y estuve con ellos tomando un café, muy amables, me invitaron Bueno ¿Quién te recibió? ¿Con quién hablaste más? Con Eduardo Franco Con Eduardo Era el principal, sí Los otros muchachos también, muy amables, me atendieron pero con el que más hablé fue con Eduardo Bueno Y después de terminar el baile, me recuerdo que Eduardo me dijo ¿Y qué vas a hacer mañana? Y le digo, me tengo que ir a trabajar Dice, no, ¿no te gustaría ir con nosotros a una gira que tenemos por Entre Ríos? Y le digo, ¡ay, me encantaría! Pero lo que pasa es que yo tengo que volver, si no me van a expulsar del trabajo Y bueno, quedó en esa pendiente y me dijo que era una pena Bueno, saben que el lugar se llamaba Bar y Restaurant La Palma que se encontraba en la esquina del 18 de Julio y Zorrilla de San Martín en Durazno Ahora ya no existe, pero me acuerdo claramente, estuve allí con ellos y sentado compartiendo un café Bueno, después de algunos años, vinieron a Paso de los Toros a un toque que había en el Club Centro Unión acá Perdón, era el Club Democrático de Paso de los Toros Y bueno, yo ese día no podía ir al baile Y bueno, me quedé con una pena pero de madrugada agarré la camioneta y me fui hasta allí así nomás como estaba y justo los encuentros estaban afuera fumando ¿Y había acabado de recitar o estaba en el intermedio? Habían tocado una media hora y salían ¿Eso fue en qué año? Y ahí fue en el 86 más o menos Bueno, y le digo, me preguntó el Bocha y dice, ¿qué andabas haciendo? Le digo, estaba trabajando y vine a saludarlo y dice, no tenés nada para convidar, hay para comer ¿Ya te conocías ya en tu faceta? En tu faceta, tu oficio, ¿no? Claro, este, bueno Y le digo, sí, bueno, vamos hasta allí Bueno, y subió Eduardo conmigo y el Bocha, vinieron hasta acá los convidé con pan dulce, con budín y llevaron para ellos para el viaje y bueno y en otra oportunidad, acá en el Club 25 vinieron, ya sin Franco pero le hice un postre especial de coco y se lo di al Bocha y bueno, también por suerte grande después estuve también con el Bocha Franco en Durazno en el Club Santa Bernardina en fin, y cuando era más joven aún que yo estaba de novio con mi señora fuimos a un lugar donde se llama Paso Severino que ellos tocaban ese día y bueno, justo cuando nosotros llegamos estaban terminando la primera parte y cruza Eduardo al lado mío y le digo, ¿ya se van? y me choca la mano y me dice no, no, vamos hasta un ratito más y él se iba para el ómnibus en ese momento a descansar porque estaba un poco cansado así que tuve varias veces la suerte de estar con ellos qué bueno, qué recuerdo tienes ah, y bueno una gente espectacular una humildad imagínense que yo un pobre panadero y que se quisieran hablar conmigo yo, desde que tenía 12 años soy fan de los iracundos escuché estaban en Montevideo ese día un 24 de diciembre en la Fono Platea del Espectador cuando alguien los presentó y yo estaba escuchando la radio y de ahí que nunca más en mi celular no hay otra música que no sea de esa sí, acá son todas las canciones que tienen también cuentas los vinilos los long plays que tienes en tengo en CD también en Montevideo Montevideo me dices, ¿no? tienes ahí en la casa sí, en San Andi Grande en San Andi Grande y toda la colección el libro Pasión y Vida también sí tienes ahí en la colección para que lo vea tengo el libro firmado por todos ellos que gracias a Dios tuve la suerte de que me lo firmaran este fue un sueño para mí esto acá está a ver si lo puede tomar Víctor Hugo la firma de los seis lo conseguí este libro que ya no estaba más en edición y bueno es una reliquia para mí claro y recortes también hay un recorte de un diario un recorte que que tengo acá que te envió en muchos años acá para que lo puedan ver dice temas para recordar y disfrutar los iracundos y justamente está el tema Benite Volando martes 21 de agosto bueno, 2007 es un de una editorial de diario El Acontecer de Durazno de Durazno ah, de Durazno mi hermana me lo trajo de regalo este y hasta ahora lo guardo y todo hay un texto de la historia del grupo qué bonitos recuerdos entonces José Lino sí, la verdad que para mí fue un sueño eso haber podido conocerlo y aparte tuve la suerte de conocer a Sergio también en un baile que hubo ahí a 30 kilómetros de acá de Pasolos Toros en un lugar que se llama Cabo Reiles fuimos y yo pedí para hablar con Sergio y humildemente salió del micro antes del baile me saludó le hice anécdotas estuvimos charlando muy amables también así que gracias a Dios solo me falta conocer a la señora Dana Karlovich a Giselle Franco que me encantaría si algún día puedo ir el primero de febrero a Paisandú sería el sueño que me falta completar nada más y a Julia también a Julia si viene también por supuesto pero a veces no está pero y habrá oportunidades José Lino ojalá ojalá sería mi sueño poderla y tuve la suerte de conocer le mando un beso enorme para Dana para Giselle que fui muy amigo de Eduardo muy amigo del Bocha del Bebe todos ellos tuve la suerte de tenerlos acá en mi casa y soy amigo de Daniel Esconder también que gracias a Dios vino acá a mi casa también y compartimos una cena él y su señora Olga son muy buenas personas excelentes recuerdos muy bonitos la verdad que sí te agradezco mucho Víctor Hugo que haya hecho el esfuerzo de venir a Paso de los Toros a hacer tantos kilómetros para que vinieras hasta acá muy bien también agradecido por la invitación que había pendiente el año pasado y bueno gracias te dije voy a anotarlo en la agenda y vas a ir planificando y ejecutando y hicimos este recorrido justamente el día de hoy llegamos y quiero agregar que todo el que sea fan de los iracundos que quiera venir a Paso de los Toros están las puertas abiertas mi casa mi trabajo acá es el lugar donde yo trabajo que Víctor Hugo va a hacer una reseña después es una humilde panadería pero acá está llena de recuerdos de los iracundos y por siempre van a estar así que les agradezco muchísimo a todos y el que quiera venir están las puertas abiertas ¿cómo se llama la panadería? la panadería se llama J.I.R. ¿qué significa J.I.R.? J.I.R. porque cuando el comienzo empecé con mi cuñado que se llama Rosendo y yo soy Joselo entonces le puse J.I.R. muy bien a todos los amigos de Paso de los Toros de Uruguay y del extranjero y del mundo entero que vengan muy bien amigo José Lino para el final agradecido por este momento y justamente recordando a los iracundos como su eterno líder Eduardo Franco junto a Juano León Bosco Febro y Burgess muchas gracias gracias Víctor Hugo a ti y un saludo también voy a aprovechar la oportunidad a Pablito Bosco hijo de Bosco Zavalo la primera la segunda guitarra que también lo he visto por foto y por video pero algún día si Dios quiere iré a Concepción del Uruguay a conocerlo como no un saludo para todos ellos por supuesto como dice la canción todo es posible todo es posible muy bien gracias José Lino y hasta la próxima gracias saludos y hasta la próxima chao que pase chao